No hay ayuda en el hombre, no hay ayuda en el dinero, no hay ayuda en los bienes. De Ti proviene todo bien, Padre justo, aleluya. Bendito sea Tu nombre que nos ha dado un poderoso Salvador que es Cristo el Señor. Te honramos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, gracias. Una vez más abre los cielos, derrama el fuego y la gracia poderosa del Espíritu Santo. Padre, llena este lugar con Tu poderosa presencia, aleluya. Ángeles desciendan con redomas de aceite, fuego de Tu Espíritu Santo. Padre, sujetamos todo espíritu inmundo, todo bloqueo en la mente, sujetamos toda molestia, atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza. Mire hacia Cristo, mire al que está sentado en el trono, al Cordero, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea la honra, sea el poder, sea la majestad. Aleluya, y en su nombre están sujetos tronos, coronas, principados, potestades. A Él está sujeto, aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Por Tu amor, por Tu misericordia, por Tu fidelidad. Por Tu grande amor que nos permite levantar nuestras manos, invocando el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y su pueblo dice... Dale una ofrenda, aplauso al Señor. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Amén, amados. Amén. Tome su asiento y vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria a Jesús. Abra su Biblia conmigo. Evangelio de Mateo. Aleluya, Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 10. De la Biblia, la Palabra de Dios. Mateo, capítulo 10. Gracias, Jesús. Mateo, capítulo 10. Amados, ayuda al que está a su lado. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta. A quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la miez a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Decirle a que está a tu lado, si tú quieres oír, te está hablando a ti. La miez es mucha. La miez es mucha. ¿Y qué es lo que falta? Ah, qué poquito. Eso denuncia lo que usted sabe que está mal. ¿Qué es lo que falta? No lo oigo. A ver, todos juntos. ¿Qué es lo que falta? A ver, mi hermano, ¿qué falta? A ver, a ver los varones primero. ¿Qué es lo que está faltando? A ver, las mujeres, ¿qué está faltando? Bueno, señores, eso ahora lo saben. Ahora ya lo saben. ¿Qué está faltando en la miez de Dios? La miez es mucha. ¿Quiénes son los que faltan? Ah, ¿no ve que no le gusta escuchar eso? ¿Qué es lo que falta? Ah, decirle a que está a tu lado. ¿Y qué pasa que pasas cuatro o cinco horas fregando la cocina y la vajilla, pero no hay tiempito para dar un tratadito? ¿Qué pasa que pasamos mucho tiempo arreglando el ropero y la ropa y el cuarto y no hay tiempo para ir a dar un tratadito? Todos quieren ir al cielo. Levanten la mano cuando quieren ir al cielo. Bueno, decirle a que está a tu lado, pero vaya a pasar vergüenza o vaya a llenarte de gozo. Hola. ¿A qué va a ir al cielo? Gloria a Dios. ¿Dónde está mi hijo Rubén? A ver si está por ahí. De seguro que está en la cocina comiendo algo. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Quiere decir que Jesús iba a predicar a la colonia dieciocho y antes envió a los obreros allá. Iba a predicar a Sanja Onda, envió a los obreros allá. Iba a predicar a Paisandú, envió a los obreros allá. Amados, cuando nosotros quisiéramos entrar en el cielo para ver al Señor y estar con Él, oiga bien claro lo que le voy a decir. Oíganlo bien. Hay mucha gente que cuando esté allá en la presencia del Señor van a querer, van a querer, miren lo que les voy a decir, preste atención, van a querer no estar allí, en la presencia del Señor. Oiga que se los digo antes que suceda. Mucha gente cuando vayan al cielo en el rapto de la iglesia van a querer no estar allí. ¿Por qué? Porque no van a poder presenciar esa escena tan increíblemente maravillosa, verlo con sus ojos y no tener nada en las manos para el grandioso, magnífico y poderoso y amoroso Rey de Reyes y Señor de señores, a los cuales los ángeles, que usted se sorprendería solamente de verlos, le honran y le adoran con semejantes alototas que tienen. Y no le estoy diciendo un cuento de hadas, estoy diciendo lo que vi con mis ojos. Si Él fue capaz de enviar tres ángeles aquí a mi casa y uno de ellos tenía unas alas que solamente estaban abiertas hasta la mitad así, y la otra salía por las habitaciones, por la punta de las paredes, imagínese esos ángeles, lo adoran y lo honran al gran Rey. Y nosotros, sus hijos, y nosotros, sus hijos, un día estaremos frente a Él. Señorita, cuando un burro habla al otro para la oreja, mire para adelante. Mucha gente estará allá frente a Él en aquel momento. ¿Y sabe qué va a pasar? Toda la Escritura se va a cumplir delante de ellos y van a ver toda la Escritura y van a decir, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago de aquí en este lugar? ¿qué hago delante de Él? Porque gente que puede hacer cosas para Dios y servir a Dios y amar a Dios y creer en Él y creerle a Él. Estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas nuestras, 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 nuestras. Incluso venimos aquí para que Él nos dé algo o nos bendiga, pero no para decirle, oh Dios, quiero adorarte, oh Dios, quiero bendecirte, oh Dios, quiero darte gracia, oh Dios, quiero honrar tu nombre, oh Dios, quiero bendecir tu glorioso, santo nombre. En nuestra vida pensamos en nosotros y venimos a la iglesia y seguimos pensando en nosotros. Yo les digo en el nombre de mi amado Señor Jesucristo que no se están preparando porque no están teniendo la mente y el corazón en las cosas de arriba. Por tanto, no perciben la gloria y la grandeza a la cual hemos sido, amados. Llamé a mi hijo Rubén, está distraído por ahí adentro porque anoche, ayer se acostó con dolorcito de cabeza y me dice, papi, esta mañana, anoche me acosté con dolor de cabeza y me empecé a preocupar. Esto es una opresión, es un ataque al hígado, me duele la panza, ¿por qué me duele la cabeza? Y entonces se durmió pensando eso y de pronto se le cambió el cuarto, se le cambió la habitación, se le cambió todo y se encontró en una enorme pradera que no era de este mundo por la hermosura de los colores, por el brillo de los colores, los pastizales tan verdes y tan relucientes y las flores y el brillo del cielo. Y dice, de pronto vi una niña que jugaba con las flores y se reía, vestida toda de blanco y de pronto cuando la niña corrió para allá, de allá venía mucha gente, mucha gente vestida de blanco, todo el mundo corriendo entre la hierba y riéndose y dice, me caí de espalda y me empecé a reír a carcajada y una voz de arriba vino y me habló y me dijo, esto es una demostración que verdaderamente existe el cielo. Y se despertó. Yo digo, ojo hijo, porque ya tienes la edad de la responsabilidad. Dios te va a ser responsable de cosas que debes hacer y que no debes hacer porque ya tu discernimiento entre lo que debe ser y no se debe hacer, ya lo tienes. No sea cosa que el Señor ahora te lo muestre y un día Él te diga, tú despreciaste lo que yo te mostré. Yo le digo, es para que te regocijes de que estás en el cielo porque estabas allá. No te lo mostró de lejos, sino que estabas allá. Pero también es una gran responsabilidad porque ahora que lo sabes debes pelear para entrar en ese cielo que Él te ha mostrado. Te ha mostrado que eso es real, pero también te ha mostrado que el cielo se puede perder. Amados, y si hay alguna razón por la cual nosotros debemos asegurar todas las cosas viendo que se está alineando demasiado rápido todo lo que está pasando. Están pasando cosas increíbles. ¿Están escuchando? Entre el 10 y el 15 de marzo se tiene que firmar el tratado de paz. ¿Quiere decir esta semana? ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Pero qué fecha? 13. El martes se tendría que firmar el tratado de paz en Siria. 40 naciones van a firmar el tratado de paz. ¿Qué es lo que puede estar pasando? La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ello destrucción repentina. Nunca una guerra mundial estuvo tan cerca de ser iniciada. Nunca un ataque de Irán hacia Israel estuvo tan cerca. Nunca lo que la Biblia dice que ha de pasar estuvo tan cerca. Pero que lo que sucede es una preparación. La Escritura se va preparando en muchas áreas. ¿Cómo es posible que el ministro del interior de aquí del Uruguay diga por el informativo nacional yo aconsejaría que cada uno se arme y tenga su propia arma? Y que han se ve que han dado la orden para que en todos los los cuarteles del ejército o las unidades militares del país porque aquí en Salto ya sacaron la orden y la invitación a la gente que quien pague cierta cantidad un dinerillo creo que mil y mil y algo por mes puede ir a practicar tiro y aprender tiro aquí. ¿Sabe lo que significa eso? El viernes lo leímos y lo proclamamos. Eso es cumplimiento profético de la palabra de Dios. Cuando abrió el segundo sello el primer sello un caballo blanco un hombre que viene venciendo y para reinar ese falso profeta que va a hacer la paz es el que viene vestido como cordero pero habla como dragón. ¿Está escuchando? O sea que y eso cuando abre el primer sello el hombre de paz se manifiesta van a hacer la paz mundial pero luego viene la otra parte que viene el segundo caballo y el segundo caballo es un caballo rojo y dice y al que lo montaba se le dio una gran espada y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros y ahora usted ve que la gente en vez de sacar las armas le están diciendo que por por causa de lo que viene sobre la tierra que cada uno se cuide ¿por qué? porque el gobierno no va a dar abasto la gente no va a dar abasto la policía no va a dar abasto y que le dicen ármense yo te he dicho pide el traslado de la policía a bomberos para que esté un poquito más tranquilo un poquito más tranquilo pero la policía se va a ver desbordada por la droga la policía se va a ver desbordada por los asaltos la policía se va a ver desbordada por la falta de trabajo y va a lograr que la gente empiece a robar y que la gente empiece a rapiñar y que la gente si se está armando los ladrones y los chorros también se van a armar y va a empezar un mercado de armas en el interior y va a ser el tal lío porque van a matar a alguien y vaya a encontrar la bala esa de que revolvería vienen problemas y lo venimos anunciando y lo venimos denunciando y la Biblia dice que todo esto es una preparación para la hora que viene de que manera usted puede protegerse de que manera usted puede estar seguro amados poniendo la mano en el arado y no mirando para atrás sirviendo al Señor faltan obreros en la mies si la gente empieza a perder la cordura porque no tienen paz si no tienen paz es porque no tienen al dador de la paz que es Cristo el Señor cada vez va a haber más gente más sinvergüenza más chorra más ladrona y la gente ama lo material y entonces que lo que quieren es hacer dinero de la forma que sea y para ese entonces vamos a ver gente que está en lugares que deberían de manifestar la conducta de acuerdo al uniforme que portan se van a olvidar del uniforme que portan y van a mirar que el sueldo no les da y entonces van a empezar policías a ver policía corrupta enfermeros corruptos médicos corruptos gente en el gobierno ya hay corrupta y sabemos que hay gente corrupta pero eso se va a multiplicar se va a acentuar y Dios lo va a permitir ¿para qué? para que salga a la luz para que salga a la luz todo lo que hay en cada corazón todo se va a manifestar el que es limpio va a luchar por mantenerse limpio pero el que en su corazón tiene algún pensamiento de maldad o de pecado el que en su corazón tiene sentidos de broncas guardadas de resentimientos y en cualquier momento piensa dice a eso habrían que matarlos a todos y dice ay Señor perdóname mucho ojo con esos pensamientos porque están ahí adentro y Dios va a crear oportunidades para que lo que está adentro salga afuera pero para que tiene que salir afuera cuando se manifiesta lo que es lo que hay lo que forma parte de tu interior entonces tú tienes oportunidad de arrancarlo de raíz porque eso fue sembrado la Biblia dice recibimos una vana manera de vivir la cual recibimos nuestros padres fue sembrado en tu niñez fue sembrado en la escuela fue sembrado en el trabajo fue sembrado con tu amigo con tu amiga en tu propia casa cuando no conocíamos a Cristo fue sembrado en lo que vimos en nuestros padres en nuestros amigos lo que vimos lo que oímos y lo que otros hicieron se nos ha pegado y son semillas que se han sembrado pero son semillas del mal y tarde o temprano van a brotar y cuando broten Dios te dará la oportunidad de seguir esa maldad o renunciar y rechazarlo plenamente de ti y caer delante del Señor y decirle Señor yo no soy así yo no soy así yo no quiero esto esta no es mi forma de ser y yo rechazo eso muchos de ustedes se van a encontrar con situaciones y circunstancias límites y extremas y se va a cumplir la escritura no le voy a decir donde está para que no se inquieten pero si se las voy a leer después se las voy a decir pero se va a cumplir esta escritura ya la hemos dicho un par de veces vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra cuando se levante bandera en los montes mirad y cuando se toque trompeta escuchad porque Jehová me dijo así me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia como nube de rocío en el calor de la ciega porque antes de la ciega diga conmigo antes antes de la ciega antes del rapto de la iglesia me estaré quieto y los miraré y va a parecer que Dios no está tanto problema en la gente tanta gente enferma tanta gente perdiendo la cordura tanta gente abandonando sus hogares tanta gente robando tanta gente volviendo atrás a la Umbán eran cristianos y volvieron atrás porque no consiguen trabajo pero en su corazón se volvieron a la brujería en su corazón se volvieron al caturismo en su corazón se volvieron a lo que eran Dios va a dar oportunidades Dios te va a dar una oportunidad Dios te va a dar la oportunidad pero la oportunidad no va a venir como tú crees en caja de regalo va a venir de sorpresa va a venir con líos va a venir con problemas va a venir con confrontaciones va a venir con pérdida de trabajo o va a venir con situaciones difíciles o va a venir con abundancia de dinero para que se manifieste lo que hay en ti el apóstol Pablo decía sé tener abundancia y sé pasar necesidad estoy preparado para todo ¿qué significa? yo tengo dominio propio porque no nos dio Dios espíritu de cobardía sino de amor de poder y dominio propio ¿qué vas a hacer? cuando las cosas se pongan difíciles si tú andas en el ocio de tu mente y en el ocio de tu corazón y en el afán de tus sentidos hay que comeré hay que beberé hay que vestiré no dice el Señor eso sienten los gentiles los que no conocen a Dios pero vosotros traigan delante del Señor toda petición traigan delante del Señor vuestras necesidades traigan delante del Señor lo que les sucede declaren un ayuno en la familia oren pero no se amarguen oren pero no se desesperen oren pero no sigan la corriente de otros que han solucionado sus problemas de una manera que a Dios no le agrada la Biblia dice me estaré quieto y los miraré desde mi morada y mucha gente incluso que haciéndolo malo no sucede ni un juicio ni una ira ni una bronca de Dios y se creen que está todo chévere está todo bien no, no está nada bien no está nada bien solamente que el Señor se va a quedar quieto y va a permitir y los que son santos en el medio de la aflicción y del dolor dicen no, yo eso no voy a hacer no, yo eso no voy a decir no, yo no voy a correr con el maligno no, no, no si estoy pasando una prueba la voy a soportar pero la voy a soportar con amor porque que como dice la misma escritura que recibiremos el bien y el mal no recibiremos no dice la escritura en el libro de Santiago no habéis visto el fin del Señor y no habéis visto las pruebas de Job y usted va a Job y que perdió todo Job y sin embargo no se hizo despropósito ni ira ni bronca ni venganza en su corazón que hizo esperó pacientemente se humilló ante Dios que haces tú cuando las cosas andan mal amenaza me voy de casa amenaza me voy para acá amenaza voy a matar a todo el mundo voy a poner una bomba en una gasolinera y después voy a agarrar una metralleta voy a ir al banco voy a matarlos a todo cuando vas al intendente ahí le voy a meter una bomba voy a inventar una bomba algo que haces que hay en tu pensamiento tal vez es solo un pensamiento dice tú si pero quien lo está sembrando esas son semillas sembradas sembradas en otro tiempo y la Biblia declara que hay tierras de distinta naturaleza pero también dice esto escúchelo para su provecho por favor oh aleluya Jesús pero la tierra que produce lo perdí la tierra que produce espinos dime fuerte en hebreos mi cabecita no está como cuando yo tenía su edad por eso tengo un apuntador buenísimo no no sabré el día espérese que está por aquí hay una palabra magnífica que dice pero la tierra que produce porque la tierra que bebe la lluvia decirle que está a tu lado la tierra a tu corazón la lluvia temprana y la lluvia tardía es la palabra de Dios pero la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella produce hierba hierba provechosa por lo cual es a las personas por las cuales ella es labrada y recibe bendición de Dios pero dentro de la hierba que crece también crecen espinos y abrojos y la que la que da en vez de hierba provechosa da espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada muchas cosas se sembraron en ti cuando era joven niño niña antes de conocer a Cristo y se van a manifestar mientras cuanto más llega la venida del Señor que vas a hacer vas a ir en pos de tus pensamientos vas a ir en pos de lo que siente tu carne vas a ir en pos de lo que comentan tus amistades o vas a escuchar con todo tu corazón al Señor y vas a caer de rodillas delante de él diciendo Señor ayúdame a hacer tu voluntad tu voluntad y solo tu voluntad porque lo que yo haga lo que yo decida yo daré cuenta a ti y no a otro lo que yo haga yo daré cuenta no va a venir mi mamá a decir Señor acordate que el pobrecito porque no va a haber mamá en aquel momento para ninguno de nosotros no va a haber papá para ninguno de nosotros no va a haber hermanito para ninguno de nosotros en aquel momento no va a haber pastor para ninguno de nosotros recuerde que todas las relaciones carnales terminan con el rapto de la iglesia su esposa no será su esposa y su esposo no será su esposo su padre no será su padre ni su madre será su madre en el día del rapto de la iglesia usted no le va a poder decir Señor es que mi madre me enseñó así ahí se acabó el hombre va a las moradas eternas el cuerpo vuelve al polvo y al espíritu vuelve a Dios que lo dio la iglesia dice tres veces poderosas antes y habla de tres situaciones bien poderosas amados el asunto que nos trae entre manos es este después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta a quienes los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir y le decía la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos faltan obreros en la mies y en esta hora decisiva para la humanidad lo que usted debe decir Señor esme aquí porque a usted le conviene decirle al Señor me aquí primero porque usted cree segundo porque usted tiene que demostrarse a usted mismo que semilla ha sido sembrada en usted y tener la oportunidad que alguien venga y confronte su palabra que usted hable y alguien le confronte y cuando a usted recién alguien le confronte la fe y el Dios en que usted cree usted va a conocer por usted mismo quién es que está en usted porque si la tierra que fue sembrada produce hierbabuena es de gran bendición pero la que produce cardo, ortigas y abrojos y espinos está reprobada ¿qué significa que está reprobada? usted se puede quedar ahí vivito y coleando pero Dios dice está reprobado su nombre fue borrado del libro de la vida porque no es una persona espiritual es una persona pasional carnal emocional solo habla de mí porque oyó de mí pero no me conoce a mí no dice la escritura hay gente que os matará pensando que sirven a Dios y qué sucederá decirle que está a tu lado no ha visto al estado islámico matando un montón de gente cortando cabeza y qué dicen alá 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 ¿sí? creen que están sirviendo a Dios y sin embargo ¿qué están haciendo? condenando sus propias vidas ¿usted cree que todas las personas que ellos han decapitado se van a ir al cielo solo porque los decapitaron? no mucha gente que son decapitadas simplemente al encontrarse con el estado islámico apresuraron la muerte de ellos el estado islámico apresuró la muerte de ellos pero no porque le hayan cortado la cabeza significa que son inocentes que son mártires no no muchos de ellos tal vez lo agarraron en pecado o llenos de odio o en adulterio o incrédulos y fueron agarrados y murieron por su pecado y por su pecado serán juzgados no significa que porque le hayan cortado la cabeza a toda esa gente si ellos están en el cielo muchos se fueron antes de tiempo al infierno ¿qué es lo que haces tú con tu vida? muchos están pidiendo al Señor otra oportunidad muchos allá quisieran estar vivos aquí en la tierra de vuelta para poder hacer algo y servir a Dios ¿usted cree que Dios es real? ¿usted cree que Dios existe? ¿ahora usted cree que Dios necesita algo de ti? ¿usted cree que Dios necesita que tú ores? ¿tú cree que Dios necesita que tú hagas algo? ¿tú cree que Dios necesita que Dios que tú le ofrendes que tú le diemes que tú vengas a la iglesia? no eres tú quien necesitas tú necesitas orar porque Él está esperando que si hay algún entendido que le busque porque el que le busca le encontrará y entonces Él está esperando ¿está escuchando iglesia? tú necesitas orar tú necesitas levantar las manos tú necesitas arrepentirte si hay alguien que pudiera darte una oportunidad y cambiar todas las cosas mal hechas en tu vida ¿la harías? mire aunque usted esté en el CTI muriendo si vaya alguien le tome la mano y le grite en el oído apriétame la mano si me oye y usted aprieta la mano y cuando usted aprieta la mano le está diciendo que oye te arrepientes de todo tu pecado aprieta la mano y usted aprieta aceptas a Cristo y usted en su alma dice acepto a Cristo dile en tu alma perdona a todos mis pecados Señor y ahí en su alma usted habla y cuando termina de decirlo usted se muere se iba cayendo al infierno y una mano poderosa le levanta pues hasta ahí hay oportunidad pero quien da la seguridad que usted esté en el CTI en estado de coma y venga alguien con fe a sacarle del estado de coma para hacer una oración por su alma quien garantiza que haya suficientes siervos de Dios y siervas de Dios hijo de Dios e hija de Dios que oigan a Dios y que por otro lado también le obedezcan a Dios que suerte podrá correr tu alma si ahora mientras tienes tiempo si ahora mientras puedes hacer las cosas libremente no lo haces el afán te está controlando el afán te ha dominado denle una ofrenda aplauso al Señor Dios le bendiga el afán te ha dominado el afán te ha dominado el afán te ha dominado